Hola Marquito, muy buenos días. Sé que es hoy día un día muy especial para ti. Muchas bendiciones, que Dios te bendiga, que te dé trabajito, salud. Bueno, cuánto quisiéramos estar al lado de la familia, compartir, pero a veces sabes que estamos lejos de nuestra tierra, de nuestra familia. Pero siempre con la voluntad de Dios. Tu mamita donde esté, siempre estará rogando día a día por ti, cuidándote. Que seas un hombre de bien, un hombre de ejemplo para tu familia. Muchos años, que Dios te bendiga, un abrazote a la distancia. Gracias por hacer de mi cumpleaños un día tan feliz. En el cual puedo decir que, en esta fecha tan especial e importante para mí, en la cual celebro la vida y el privilegio de un nuevo amanecer, es grato despertar y recibir sus mensajes, audios, imágenes, videos, llamadas, las cuales provocan una gran sonrisa. Porque demuestran todo el gran cariño que tienen hacia mí. Estoy inmensamente agradecido con cada uno de esos bellos detalles, que me llenan de alegría y satisfacción. Hacen que el corazón comienza a latir un poco más fuerte, de lo emocionado que está. Y en mi cara se refleje la felicidad que me han hecho sentir. Me siento bendecido con nuestro Padre Celestial, por permitirme sumar un año más de vida. Y dejo en sus poderosas manos este nuevo inicio. Y pido que cada nuevo día esté colmado de su bendición. Que cada nuevo reto o desafío lo logre vencer junto a Él. Mi gratitud es enorme con la vida, por haberme dado tanto amor, cariño, felicidad, amistad y oportunidades como esta. De poder compartir junto a familiares, amigos, compañeros. Que por medio de un saludo, un abrazo, un beso, un apretón de manos, hacen especial este día de mi cumpleaños. Es difícil describir esta sensación. Pero puedo asegurar que no hay mejor regalo que tener el privilegio de compartir junto a todos ustedes. De corazón, infinitas gracias. ¡Gracias!